Muere el sol en los montes Pero no importa saber que voy a tener el mismo final Porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá Voy a dejar las cosas que amé La tierra ideal que me vio nacer Sé que después habré de alcanzar La dicha y la paz que en Dios hallaré Sé que la vida empieza En donde se piensa Que la realidad termina Sé que Dios nunca muere Y que se conmueve El que busca su beatitud Sé que una nueva luz Habrá de alcanzar nuestra soledad Y que todo aquel Que llega a morir Empieza a vivir Una heredidad Muere el sol en los montes Con la luz que agoniza Pues la vida en su prisa Nos conduce a morir Comanda a morir Cuidado para garantar la vida Porque la luz que afecta A la luz Gracias por ver el video.